Gracias. 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 ¿Másis? En el pasado, hasta ahora, no he llegado del programa de presentación por el programa durante la pasión. ¿Cuál es el programa? ¿Cómo puedo decir? ¿Cuándo se más nos hagan en el programa? ¿Cuándo se va a hacer el programa antes o cómo? ¿Dóctor, me gustaría hacer lo que hagan si no te hagan? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la configuración tenemos que cambiar el botón de la configuración para que el botón de la configuración está en la configuración y el botón de la configuración está en la configuración y este es el botón de la configuración de horizontal que es el botón de la configuración general ¿ok? también hablamos de la botón de c4 que dice que según la teoría de Arxamidus dice que cualquier tipo de aplicación En el caso de un al einer ¿Es mucha mujer de un baine con la proyección? ¿Qué hay que mejorar el formado en la proyección En el formado en la proyección Con la plasticidad Sonora de un baine porque Velo en una de del tipo En una uralje ¿Va? D Melhor Tell-teaked En el caso, lo quitamos O En cualquier Entonces End-ceque y que se adapte al cuerpo y que se utiliza el cuerpo y que se utiliza el cuerpo y que se aplica el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo y todos los malos y que tiene que ver que tenemos también y la creación y la creación y la creación y también hay muchas Hay muchas cosas de aplicaciones, como hablábamos de los trabajadores o los trabajadores de los trabajadores que se utilizan todos los tamaños de los trabajadores que queremos ver con los trabajadores Normalmente, nosotros utilizamos los trabajadores de los trabajadores la méthode que te meto en el points ya que hay un año, el año es más grande y el año fue ahí. Lo primero que los agua se conecta y se acercará a la parte de abajo y se conecta la flow y se conecta la overflow Si hay algo que no es claro huy debo y le preguntar si te preguntar a mi es por lo que se ha dicho o la raise hand o si te preguntarás no hay problema que no hay problema bien Bien, lo que ya había dicho, C anders, los cortes tenemos quizá más de proteger lo que hay es suficiente dibujo en Neverُf deнова Es una moción de 768 mm m V o 29,2 přes 10 m 1 es, una moción 10.33 vr Ní preocupado Los marcadores tienen un poco de la tecnología Y- sitzt Muy bien. Claro que los manometers cu저os son los métodos que ya no somos te han degustados Considerando en base al agon nombre Vamos a obtenir el agonario de dánd temas deiycon, lo que nos da en base de un desarrotado No necesitamos el agonario warenlo absoluto entre dos parciales Ahora, de pascal's principles Bab así que cuando hayan diferentes geometrias El Pressure no se puede cambiar, porque se puede cambiar el Norte El Rode Density, si lo colocamos en los águanos En los águanos, en los águanos, en los águanos Se puede poner el Norte al Pressure, porque el H y el Fluid es el Norte Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es el Force El Force, la que hace el Pressure, porque el Force se puede ver el Norte Se puede ver el Norte al Norte, por ejemplo Aquí nos dice que la Norte es el Norte, se puede ver el Norte Bueno, hablamos sobre el Differential Manometer y cómo usamos el Differential Differential. Nosotros hablamos de otro aspecto de la Differential, que son el Mechanical, como el Bordern Tube y el Spiral Bordern Tube. No se puede usar la Differential hasta ahora, porque es una manera muy buena, pero la Differential es el Differential. No nos ayuda a una lectura muy fácil, pero no nos ayuda a una lectura muy fácil. También tenemos la Differential Method que también nos ayuda a la Differential. Y ahora, podemos usar la Differential. Como un Differential, que nos ayuda a la Differential, por ejemplo, a Differential. Electronica Appliance Número el ejemplo con el String gauge El que se siente a la Electrical output El Electrical output El que se siente a la parte de la MQ Es una parte de la MQ Con el Prusión El Prusión es un poco más El Prusión es un poco más El Prusión es un poco más Este es el Prusión Es una parte de la MQ En relación con la MQ Chapter 2 En relación con la MQ En relación con la MQ Chapter 3 En relación con la MQ Un planito No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.